Un misil lanzado desde la Moncloa hasta la Rioja para destrozar nuestro territorio y nuestro paisaje. Para tranquilidad de todos los riojanos, ese misil nunca va a llegar a su objetivo. Son las palabras con las que el presidente del gobierno de la Rioja ha cerrado el debate de la proposición de ley que llevaba hoy al Parlamento el Grupo Popular para frenar el proyecto de la línea de alta tensión Tauste-Jundiz. Una proposición que se ha aprobado con la única abstención del Partido Socialista. Gonzalo Capellán ha señalado que esta ley va a permitir proteger el paisaje de la comunidad mientras se transmita la futura ley del paisaje de la Rioja. Buenas tardes. El pasado viernes una mujer era agredida físicamente por un hombre en el barrio de Barea, en Logroño. El agresor utilizó una navaja con la que hirió levemente a la víctima y consiguió escapar. Pedro Bezanilla, el barrio de Barea lleva meses denunciando la situación que para ellos está originada por la ocupación nocturna de unos edificios que están abandonados. El pasado viernes en torno a las cinco y media de la madrugada una mujer vecina del barrio de Barea de Logroño recibió una agresión en la cara con una navaja por parte de una persona que salió de este edificio abandonado. Que pueden ver a mis espaldas, estamos dentro y lógicamente la situación no solamente para esta mujer sino para todo el barrio de Barea de Logroño está siendo cada vez más insostenible. Miré detrás del coche que había algo y entonces me salió una persona y me lavó un poquito la navaja en la cara y al empujarle se le cayó y entonces cuando me agarró la cara y del cuello pude defenderme. Y continúan las reivindicaciones de los bomberos del CEI Rioja que esta mañana se concentraban frente al palacete del gobierno para exigir al ejecutivo regional que se cumpla el acuerdo firmado con el anterior gobierno sino que contemplaba entre otras medidas el aumento de 24 nuevos efectivos para paliar la falta de personal que está llevando la plantilla, aseguran a situaciones al límite. Ha decidido incumplir generando pues todo lo que estamos viendo estos días que está generando falta de personal en los parques, compañeros que tienen que acudir con los hijos a trabajar y vamos, se nos está llevando en muchas ocasiones a situaciones límite en lo que a descansos, en tiempos de trabajo respecta. PSOE, SUMAR, Esquerra Republicana, Bildu, PNV y Junts ya han acordado diversas enmiendas a la ley de amnistía. Vámonos hasta el Congreso, Antonio Gómez de Olea, ¿qué más sabemos de esos acuerdos cerrados en la Comisión de Justicia? Lo cierto es que el Partido Socialista asegura que la ley de amnistía sí que tiene encaje constitucional y lo más relevante de hoy es que han llegado al acuerdo a que los delitos de terrorismo estén bajo la amnistía pero siempre y cuando no sean aquellos delitos que vulneren algunos de los derechos fundamentales reconocidos en el ordenamiento jurídico de la Unión Europea. En esa idea regresamos a Madrid y Logroño cuenta ya con una nueva guía turística inclusiva que hace accesible la información turística de la capital riojana a todas las personas. Las personas que tienen dificultad de comprensión son, según la OMS, una de cada tres personas en el mundo. Hacemos en lectura fácil todo tipo de documentos y tenemos derecho a entenderlos. Y a esta guía es una maravilla, lo digo a todos los medios de comunicación y lo digo con orgullo. Bodegas Familiares y el Grupo Arraf buscan al mejor sumiller de España en cuanto a vinos de Rioja. Por eso han organizado una cata a ciegas para identificar al profesional que mayor conocimiento demuestre sobre zonas y variedades de nuestra tierra. Es una iniciativa cuyo objetivo es seguir profundizando en la extraordinaria diversidad y versatilidad de nuestra región vitícola que celebraremos el 18 de marzo, como el año pasado, en el restaurante Delicato de Logroño. Es el primer concurso Arraf de Sumilleres de la Autra Rioja. Bien, Deporte Rubén Laparra. Buenas tardes. Arrancamos con una noticia futbolística. Buenas tardes Silvia. Así es que ha publicado esta misma mañana ABC una información que involucra a Yannick Buila, medio centro de la sociedad deportiva Logroñés, en un presunto amaño de partidos cuando pertenecía al Badajoz. Las pesquisas comenzaron a raíz de que dos ya exjugadores del Pontevedra pusieran en conocimiento de su club las comunicaciones de al menos dos integrantes del conjunto extremeño con la supuesta intención de buscar un arreglo para favorecer el triunfo de los pacenses. El Partido Popular ha sacado adelante la proposición de ley de medidas temporales y urgentes para la protección del paisaje de La Rioja. Con ella buscan paralizar esa línea de alta tensión Tauste-Jundiz, una proposición que se ha aprobado con la única abstención del Partido Socialista. Gonzalo Capellana ha señalado que esta ley permitirá proteger el paisaje de la comunidad mientras se tramita la futura ley del paisaje de La Rioja. Un misil lanzado desde la Moncloa hasta La Rioja para destrozar nuestro territorio y nuestro paisaje. Para tranquilidad de todos los riojanos, ese misil nunca va a llegar a su objetivo. Para frenarlo, el Partido Popular ha sacado adelante una proposición de ley con la abstención única del Partido Socialista. Que tiene medidas temporales y urgentes, como una herramienta más para proteger nuestra seña de identidad, que es el paisaje. Mientras se tramita el proyecto de ley de protección del paisaje. Tenemos que tener una ley de paisaje que nos permita a los riojanos decidir qué proyectos de verdad no tienen un impacto paisajístico importante y contribuyen al desarrollo y a seguir en la línea de las energías renovables. Y qué proyectos podemos frenar, parar y no autorizar para preservar nuestro paisaje. La oposición critica las formas que haya sido por procedimiento urgente y en lectura única. No les importa lo que digamos a nosotros ni lógicamente a los señores de la izquierda. Ustedes aquí en todos los plenos, desde el primer pleno, creo que no ha habido ningún pleno en el que nos han recordado su mayoría absoluta. Pongan una pancarta ahí y pongan tenemos mayoría absoluta. Porque ustedes quieren gobernar a golpe de titulares, quieren quedar bien, pero de fondo no quieren hacer la necesaria planificación. Además, según el Partido Socialista, no va a solucionar nada. Dejen de tirar bombas de humo. Si quieren hacer las cosas bien, nosotros estamos a su disposición. Pero esta iniciativa no sirve para el fin que se ha vendido. Solamente sirve para perjudicar a las pequeñas explotaciones de producción de energía eléctrica. Gracias a esta aprobación, el Gobierno ha conseguido una moratoria que permitirá, ha señalado el presidente, trabajar con tranquilidad y diálogo en una ley para preservar el futuro del paisaje de La Rioja. Comercios y negocios de Logroño afectados por obras pueden pedir ya bonificaciones fiscales. Se trata de rebajas fiscales de hasta un 95% en negocios que estén ubicados en calles en las que se han producido obras municipales por encima de nueve meses, como es el caso del paseo de las 100 tiendas, además aquellos negocios que hayan sufrido las consecuencias de obras municipales en un plazo superior a los tres meses e inferior a nueve. Todo esto con el objetivo de estimular el comercio de proximidad riojano. De crear un clima adecuado para la creación y apertura de nuevas instalaciones, nuevos comercios en la ciudad de Logroño. Y que además estamos creando un clima de dinamización, un clima proclive hacia el comercio local en la ciudad de Logroño. Tenemos que hablar de plazos. Son hasta el día 29 de febrero. Que nadie piense que son bonificaciones que están, pero que el ayuntamiento lo que quiere es que no se apliquen. No, aquí estamos comunicándolas, poniéndolas otra vez en valor y que a partir de ahí los sujetos pasivos afectados puedan solicitarlas si encajan dentro de los parámetros. Partido Socialista Junts y Esquerra Republicana pactan ampliar esa amnistía a todos los condenados por terrorismo y no haya o no sentencia firme. Han alcanzado un acuerdo antes de que la ley sea aprobada definitivamente por la Comisión de Justicia del Congreso. Vámonos hasta Madrid. Antonio Gómez de Olea. Sí, Silvia, lo cierto es que en esta negociación larga el Partido Socialista ha llegado a una serie de acuerdos con los grupos independentistas, entre los que se incluye que el delito de terrorismo no va a estar bajo la ley de amnistía, pero eso sí, siempre y cuando vulnere algún derecho fundamental de la Carta de Derechos Humanos de la Unión Europea. En otras palabras, que sea un delito contra la vida o que conlleve torturas. Además, esto con esta nueva aprobación de la ley de amnistía no afectará a Carles Puigdemont en algunos procedimientos como el de Tsunami Demontrati. Y entre otro de los acuerdos a los que ha llegado el Partido Socialista con el resto de socios en esta Comisión de Justicia es que aquellas personas que estén en prisión a la espera de un juicio de algún delito que quede amnistado bajo esta ley de amnistía van a poder quedar en libertad inmediatamente en cuanto se apruebe la ley. Una jornada intensa, pero el Partido Socialista asegura que esta nueva ley cumple con la Constitución. Gracias, Antonio. Continúan las reivindicaciones de los bomberos del CEIS-Rioja, que esta mañana se han concentrado frente al Palacete del Gobierno para exigir al Ejecutivo Regional que se cumpla ese acuerdo firmado con el anterior Gobierno que contemplaba, entre otras medidas, el aumento de 24 nuevos efectivos para paliar lo que dicen la falta de personal que están llevando a la plantilla. Situaciones límite. Marta Pina. Sí, concentración esta mañana de los bomberos del CEIS-Rioja frente al Palacete del Gobierno para reivindicar la falta de personal que se está viviendo, dicen, en estos momentos. Acudían con una parcarta en la que se podía leer el Gobierno no cumple con lo acordado y es que llevan tiempo reivindicando que se cumpla un acuerdo firmado con el anterior Gobierno que contemplaba, entre otras medidas, el aumento de 24 efectivos nuevos a la plantilla para palear esa falta de personal. Un acuerdo que para el Ejecutivo Regional carece de efectividad. Eso sí, los trabajadores insisten en que no pararán con las reivindicaciones hasta que se cumpla lo acordado. Ha decidido incumplir generando todo lo que estamos viendo estos días, que está generando falta de personal en los parques, compañeros que tienen que acudir con los hijos a trabajar. Se nos está llevando en muchas ocasiones a situaciones límite en lo que a descansos, en tiempos de trabajo respecta, porque se nos hace doblar turnos, empalmar noches con mañanas. Y este mediodía se producía un incendio en una vivienda en la avenida de Madrid a la altura del número 11, en torno a la una de la tarde. Hasta ahí han acudido varias dotaciones de bomberos y patrullas de la policía local de Logroño para apagar este fuego que les decimos que se ha originado en la primera vivienda. Y hoy es turno para la ganadería y para hablar de la enfermedad hemorrágica epizótica que continúa azotando a las explotaciones ganaderas riojanas. Los saneamientos están a la orden del día y hoy vamos a Castroviejo para hablar con Adrián, un ganadero de la zona. Nosotros, pues eso, unos 40 animales seguros que han estado en la cuadra encuadrados y dándoles de comer aparte. Luego habrá habido animales que no han sido asintomáticos, como se dice, o así. Y eso, pues empezó en septiembre, a finales de septiembre, dimos parte a la consejería y tuvimos que ya empezar a echar de comer a todos los animales y ir controlándoles, haciéndoles desintestaciones y pues tratamientos y cuidándolos. Y aún hay animales que no recuperan. También ha habido defunciones. Unas cuatro o cinco, que además es con analítica positiva y han sido más o menos eso lo que hemos tenido. Los síntomas de esta enfermedad se aprecian con claridad. Se les ponían unas llagas en la boca y no podían comer. Ahora, a largo plazo, se les han quedado como unas infecciones en las patas y en los huesos y vemos animales que se han quedado como que no pueden andar bien, tienen problemas de pezuñas y no recuperan. Arajasaja ya se ha puesto en marcha para tratar de resolver este problema. Nosotros lo que hemos trasladado a la consejería de Agricultura es que sopese una propuesta relativa a que esas explotaciones que han declarado que han tenido problemas con esta enfermedad tengan una compensación por los costes que han incurrido. Costes que tienen que ver con la desinfectación, desinfección tanto de locales, animales y medios de transporte como también el uso de medicamentos que puedan tratar de paliar el problema que afecta a los animales infectados. Por otro lado, también hemos propuesto que en aquellas explotaciones donde se haya constatado que ha existido una muerte de determinados animales, esos animales muertos también sean compensados con una ayuda por parte de la consejería como ya han hecho también otras comunidades autónomas. En el barrio de Barea de Logroño la situación es cada vez más insostenible. Vean. La pasada madrugada del viernes una mujer fue agredida en la cara con una navaja y los vecinos temen por su seguridad. Aseguran que todo viene precedido del consumo de drogas que existe en el interior de unos edificios que llevan años abandonados. Y mañana se han citado a las 10 y cuarto de la mañana en el colegio del barrio. Pedro Bezanilla, cuéntanos más detalles sobre esta situación que se está viviendo en esta zona de la capital riojana. Pues estamos aquí en estos edificios que están abandonados en el barrio de Barea de Logroño donde el pasado viernes en torno a las 5 y media de la mañana una mujer fue agredida con una navaja en el rostro. Quiero que os fijéis en este detalle porque teóricamente fue un hombre que salió de estas obras el que finalmente fue el que agredió a la víctima. Como podéis ver todo tipo de herramientas aquí a priori también ese amoníaco, tabaco, esa cuchara, la botella, todo parece indicar que aquí también se están consumiendo drogas prácticamente todas las noches. Cuando bajé a por el coche miré detrás del coche que había algo y entonces me salió una persona y me clavó un poquito la navaja en la cara y al empujarle se le cayó y entonces cuando me agarró la cara y del cuello. Pude defenderme, lo dejé allí y fui corriendo con el coche, salir de allí corriendo. Uf, entre él y yo, yo te decía o tú o yo. Muy mal, con mucho miedo. Es que ya tenemos hijas pequeñas e hijos pequeños y es que ya te da miedo que salgan a la calle o que vengan por ahí de fiesta un fin de semana, es que ya te da hasta miedo. Y la gente que vivimos en esa zona, estamos apartados del pueblo y es que ninguna vigilancia de ningún momento. Por lo menos los edificios que hay, que los tapien o los tiren o algo porque es donde se meten ahí. Es que está llenito de gente por las noches. Detenidos, dos hombres pillados sin fragante y por cometer robos con fuerza en trasteros de Logroño. Los hechos ocurrieron de madrugada, cuando los agentes fueron requeridos debido a que habían observado que personas ajenas se encontraban saliendo de un garaje y que habían visto varias puertas de cuatro trasteros con signos de haber sido forzadas. Los agentes registraron la furgoneta de los detenidos, que tenía ordenadores, un frigorífico, una lancha de tipo Zodiac de recreo y diversas herramientas. Los detenidos de 44 y 41 años tienen antecedentes policiales por delitos similares. En el caso de Plaza Chica, hoy hemos sabido que el juez ordenó el pago de los salarios a los trabajadores de esta empresa con Cervera, ubicada en Alfaro, implicada en esta causa por los presuntos delitos de fraude alimentario, estafa y contra la salud pública. Los delitos están relacionados con una supuesta comercialización irregular de conservas de atún. El juez señala que se va a permitir sin necesidad de autorización expresa los pagos de nóminas de los trabajadores e ingresos que deban hacerse en concepto de seguridad social de los trabajadores. El proyecto Educardio mezcla la educación, el juego y la inteligencia artificial para enseñar a los niños cómo actuar en caso de encontrarse con una situación de emergencia. Hoy lo han podido probar los alumnos de sexto de primaria del Colegio de Las Gaunas de Logroño. Contadme qué es lo que estáis haciendo aquí, a ver. Estamos trabajando en equipo para intentar salvar a una víctima. Y para ello utilizan una aplicación innovadora. El objetivo es que los niños aprendan a actuar en caso de emergencia. Entonces hemos hecho una aplicación de cómo tendrían que actuar en caso de emergencia. En el que ellos van eligiendo qué es lo que quieren hacer, al estilo de elige tu propia aventura. Que usa la inteligencia artificial. En este caso utilizamos inteligencia artificial para entrenar las cartas, para que los niños puedan o que el ordenador sepa distinguir cuál es la carta adecuada. Entonces los niños preguntan y el ordenador les dice si la carta es adecuada o no es adecuada. Con estas cartas y a través de juegos como este. Estos niños de sexto de primaria del Colegio de Las Gaunas aprenden. De momento lo que llevamos es mantener la calma. También hemos puesto las protecciones de seguridad. Lo hemos puesto en una zona segura sin gente. Y hemos mirado a ver si respira o no. Pedir ayuda y hacerle a RCP y después llamar al 112. Una forma divertida. Pues es muy entretenida porque si alguna vez nos pasa un caso como este, pues ya sabríamos cómo hay que tratar a la persona. También practicarlo en casa, ¿no? Sí, enseñarlo a la familia para que nuestras futuras generaciones sepan lo que hemos hecho en hoy en día. Una lección fundamental que en un futuro pueda ayudar a salvar, quién sabe, alguna vida. No toque al paciente. Y la UNIR va a abordar el bienestar emocional en la familia y la salud mental infantil juvenil del 22 al 24 de febrero. Lo va a hacer en un congreso organizado junto con la Asociación Española para la Investigación y el Desarrollo de la Terapia Familiar. Se trata de un encuentro online y presencial que reunirá a expertos y a profesionales internacionales para abordar los últimos datos de salud mental que revelan, por ejemplo, que el 70% de los trastornos mentales se inician en la etapa infanto-juvenil o que solo el 40% de los niños adolescentes con conducta suicida ha recibido tratamiento psicológico. Bodegas Familiares y el Grupo Arraf buscan el mejor sumiller de España en cuanto a vinos de Rioja. Por eso han organizado una cata ciegas para identificar al profesional que mayor conocimiento demuestre sobre zonas y variedades de nuestra tierra. Un premio que se va a dar cita el próximo 18 de marzo en el que la inscripción es gratuita a través de la web y además está adoptado de 3.000 euros al ganador. Es una iniciativa cuyo objetivo es seguir profundizando en la extraordinaria diversidad y versatilidad de nuestra región vitícola que celebraremos el 18 de marzo como el año pasado en el restaurante Delicato de Logroño. Es el primer concurso Arraf de Sumilleres de la Autra Rioja. Somos pequeñas bodegas y también bodegas medianas que tenemos viñedo propio y que aunque con un modelo productivo y económico diferente también formamos parte de Rioja. Y Logroño cuenta ya con una nueva guía turística inclusiva que hace accesible la información turística de la capital riojana a todas las personas. Se trata de un proyecto de la Asociación Plena Inclusión La Rioja en colaboración con el Ayuntamiento de Logroño y tiene el objetivo de acercar la cultura y las tradiciones a las personas con dificultades en comprensión lectora. Conocer Logroño ya es posible para todos gracias a la nueva guía inclusiva turística que tiene el objetivo de acercar la cultura y las tradiciones a las personas con dificultades en la comprensión lectora. Las personas que tienen dificultad de comprensión son, según la OMS, son una de cada tres personas en el mundo. Entre ellas están las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, personas mayores, migrantes, personas con bajos estudios. Y para todas ellas está pensada esta guía, un libro de 56 páginas validado por profesionales de este ámbito como María. Hacemos en lectura fácil todo tipo de documentos, porque hay muchos temas importantes y tenemos derecho a entenderlos. Por ejemplo, noticias, guías sobre salud, economía o literatura. Es una oportunidad muy importante para que las personas con discapacidad intelectual podamos trabajar. Una guía innovadora que sitúa a Logroño a la cabeza de la inclusión en el ámbito turístico. A esta guía es una maravilla porque es un perfecto escaparate de todo lo que tenemos en Logroño. Con independencia de que tengamos o no algún tipo de dificultad cognitiva, esta es una guía muy recomendable para disfrutar la ciudad. La guía incluye desde la historia de la capital riojana hasta los mejores planes que se pueden hacer en ella y se puede encontrar en las oficinas de turismo de la ciudad, así como en la web del portal de turismo. La agencia estatal de meteorología prevé para hoy en La Rioja temperaturas en ascenso. Habrá intervalos nubosos que irán evolucionando a poco nuboso. El viento soplará del suroesto variable. Por su parte, las temperaturas estarán en ascenso sin descartar heladas débiles en la ibérica. Van a oscilar entre los 3 y 7 grados de Calahorra, 7 y 17 de Aro, 6 y 17 de Logroño. Y con las previsiones meteorológicas nos vamos. Y hasta por aquí Rubén Laparra con los deportes. Feliz tarde, adiós. Buenas tardes en Deportes. Esta misma mañana ABC ha publicado una información que involucra a Yannick William, mediocentro de la sociedad deportiva Logroñés, en un presunto amaño de partidos cuando pertenecía al Badajoz. El partido de la penúltima jornada de Liga de Primera Federación de la pasada temporada entre Club Deportivo Badajoz y Pontevedra Club de Fútbol se encuentra bajo investigación judicial por un presunto, como decíamos, intento de amaño. Las pesquisas comentaron a raíz de que dos de los ya exjugadores del cuadro gallego pusieran en conocimiento de su club las comunicaciones de al menos dos integrantes del conjunto extremeño con la supuesta intención de buscar un arreglo para favorecer el triunfo de los pacenses, que se estaban jugando la permanencia en una categoría que terminó perdiendo al final del campeonato. En estos momentos el jugador blanquirrojo está disputando la Copa de África, en la que se han clasificado como primeros de grupo tras vencer ayer por 4-0 a costa de Marfil, donde Buila anotó el cuarto tanto. Y en baloncesto la presidenta de la Federación Española, Elisa Aguilar, ha destacado las posibilidades que existen de colaborar con Logroño y La Rioja en líneas estratégicas del baloncesto español, que van desde el avance en el deporte femenino a la presencia de selecciones de diferentes categorías en esta comunidad autónoma. Aunque no ha concretado compromisos de la colaboración con la capital riojana, sí que ha admitido que se ha encontrado con el alcalde, que se ha encontrado con el alcalde, perdón, se debe a analizar toda la actividad que puedan traer y que desde hace años conoce el trabajo y el buen hacer de la Federación Riojana. Continuamos con baloncesto porque Logrobasquet ya no es líder de su grupo en Liga EVA, tras caer por 78-83 este fin de semana ante Fundación Bilbao Basquete. Los blancos y los rojos saltaron muy bien al campo, trabajadores en defensa y concentrados para evitar que los vascos pudieran desarrollar todo su potencial ofensivo. Durante estos primeros instantes Logrobasquet consiguió su objetivo, pero a medida que los minutos fueron pasando, los visitantes fueron encontrando esa manera de castigar los errores defensivos. El descanso fue lo que cambió el ritmo del partido y la anotación bajó mucho para los dos equipos, algo que ayudó a Bilbao Basquete a mantenerse por delante, ya que el Cocinas.com no era capaz de encontrar dinámicas positivas. Y en baloncesto femenino, por fin, buenas noticias porque el Bosonit Unibasket volvió a ganar tras cuatro derrotas consecutivas. 43-39 fue el resultado final ante Basquete Almeda de Correia. Ahora mismo las logreñas ocupan la sexta plaza de la tabla clasificatoria con ocho victorias y seis derrotas, o lo que es lo mismo, 22 unidades. Esto ha sido todo por el momento. Regresa Pedro Bezanilla a partir de las 20.30 horas. Adiós.